Llegó la hora de escuchar tu programa favorito, Las Hormigas, con la hermana Sara Esther Trapote. Y ahora da comienzo este tiempo de bendición para tu vida. Sean todos bienvenidos una vez más a este espacio donde glorificaremos el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más por esta sintonía del programa de Las Hormigas, dándole la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Sin lugar a duda que Él se merece toda la gloria, toda la honra. Por eso en esta hora también glorificamos ese nombre tan bendito que es el nombre que nos da salvación, ese nombre que nos ha iluminado en nuestras vidas. Hoy tenemos un tema que realmente me ha gustado bastante estudiarlo, me ha gustado bastante. He preparado esta reflexión para ustedes donde realmente el Señor ha tocado mi espíritu, realmente me ha llenado con su palabra. Podríamos titular este programa que Dios a veces no responde las oraciones como nosotros queremos. Que Dios a veces te dice que no. Usted se recuerda a un salmista donde ha hecho una alabanza que dice por título Dios, Dios me dijo que no, ¿verdad? Y muchas veces a nosotros nos pasa que estamos orando, estamos clamando y sentimos y creemos que realmente Dios no va a responder esa oración. Sabemos exactamente que Dios no siempre dice que sí a nuestros ruegos, a nuestros clamores. En ciertas situaciones Él también nos da esa negativa. Y creemos exactamente que todo es para glorificar su precioso y bendito nombre. Preparando esta palabra me he encontrado con algunos pasajes en la Biblia donde Dios le ha dicho a determinados siervos, le ha dicho que no. Le ha dicho que no a sus peticiones, le ha dicho que no a ese querer, a esas bendiciones que muchas veces clamamos esperando la respuesta positiva de parte del Señor. Y bueno, justamente quería invitarles a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir directamente a la palabra del Señor. En esta oportunidad nos toca en el libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel que vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Segunda de Samuel 12. Mire, ¿qué nos dice la palabra para esta hora, para este tiempo? Es una palabra triste, podríamos decir, ¿verdad? Es una palabra donde vemos exactamente como un siervo del Señor realmente es reprendido por Dios. Y a causa de consecuencias de su pecado, su oración no fue contestada. Su oración no fue respondida positivamente por Dios. Vamos directamente a la palabra y después vamos a seguir analizando todo este tema. Dice la palabra del Señor en Segunda de Samuel 12. Dice por título, Natán amonesta a David. Y dice la palabra para esta hora. Jehová envió a Natán a David y viendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenían como una hija y vino uno de camino al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di de la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto te fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciéndolo malo delante de sus ojos? A Urias, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de su casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias, Eteo, para que fuese, para que fuese, perdón, para que fuese tú, para que fuese tuya. Así ha dicho Jehová, He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, Pequé contra Jehová y Natán dijo a David, También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Vemos aquí en esta palabra de Segunda de Samuel, donde hemos estado compartiendo, Segunda de Samuel 12, desde el verso 1 hasta el verso 15, cómo el Señor ha reprendido a David, ¿verdad? Cómo el Señor, eso que estaba encubierto, eso que estaba en secreto, ¿verdad? Lo ha sacado a luz. Y no solamente que David se ha visto descubierto, sino que también entiende exactamente que es culpable, ¿verdad? Muchos que de repente capaz que son encubiertos, pero muchas veces no reconocen que se han equivocado, muchas veces no quieren asumir su culpa, muchas veces hacen que realmente ellos como que son inocentes. Sin embargo, la actitud que tuvo David, ¿verdad? Primero al escuchar esta reflexión, esa comparación que le hace Natán, cuando le viene a decir lo de la corderita, donde el hombre pobre, el hombre rico, y vemos exactamente cómo David se enfurece y empieza a decir el tal hombre es digno de muerte. Y es bien sabido exactamente que el rey en esa época muchas veces le traían algunos diferentes casos para que el rey legislara como un juez, ¿verdad? Y vemos exactamente cuando Natán empieza su relato, David piensa que esto es una historia que ha pasado de verdad, piensa que realmente estaba sucediendo o que sucedió un acto así. Y entonces David, poniéndose en tela de juicio, en tela de juez, ¿verdad?, de gobernante, empieza a él también a decir su veredicto. El tal hombre que ha hecho esto es digno de muerte, tiene que pagar, ¿verdad?, por haber hecho esto. Pero lo que no sabía es que Natán le empieza a decir, bueno, ese hombre eres tú. Ahí fue cuando a David, le podríamos decir, se da cuenta exactamente que ha cometido un grave error y que ese grave error lo intentó ocultar, lo intentó silenciar, ¿verdad?, que no hubieran testigos, que nadie hablara en el tema, que en la corte pasara como desapercibido, ¿verdad? Sin embargo, ese error vemos exactamente que Dios no se lo deja pasar. ¿A quién podemos esconderle algún pecado a Dios, verdad? ¿Quién de nosotros puede estar escondiendo algún pecado delante del Señor y está diciendo, soy inocente, soy inocente? Tal vez el hombre no se dé cuenta, tal vez puedas engañar a los hombres, inclusive hasta los hombres de Dios, muchos de los hombres de Dios, las mujeres de Dios, pueden ser hasta engañados por diferentes tipos de personas. Pero a Dios, a Dios no se le escapa una, ¿verdad? A Dios realmente tiene el control de toda la situación. Vamos a estar orando, vamos a estar orando porque te estaba comentando que este programa de radio podríamos titularle que Dios a veces no responde nuestras oraciones como nosotros quisiéramos. Y vamos a entender exactamente por qué muchas veces Dios no responde lo que nosotros pedimos. Vamos a orar. Padre, en esta hora damos gracias y alabanzas a ti. Tú eres Señor magnífico en este tiempo, un tiempo donde entendemos Señor que tú muchas veces Señor pedimos y pedimos mal, pedimos para nuestros deleites, pedimos Señor y las consecuencias Señor de nuestros pecados hacen Señor amado que esas respuestas no sean positivas, no sean Señor conforme a lo que nosotros anhelamos, a lo que nosotros queremos. Pero en tu perfecta y divina voluntad sabemos que todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Por eso Señor te damos gracias, somos agradecidos Señor. Aunque tú no nos respondas como quiéramos, somos agradecidos porque tu presencia está con nosotros. Gracias Señor Jesús por tan y tantas bendiciones que tú muchas veces nos das. Amén y Amén. Bueno, vamos a seguir estudiando esta reflexión. Ahora vamos a estar leyendo, pero en lenguaje actual, en 2 Samuel 12, simplemente para poder entender un poquito más la palabra del Señor, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, Dios reprende a David. Y dice, entonces David envió al profeta Natán, no, perdón, entonces Dios envió al profeta Natán para que le dijese a David este mensaje. En cierta ciudad había dos hombres. Uno de ellos era rico, el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y muchas vacas. En cambio el pobre solo tenía una ovejita. La había comprado y él mismo la había criado. Y cuidado como si fuera de su propia, como si fuera su propia hija. Tanto quería ese hombre a la ovejita que hasta le daba de comer de su mismo plato. Y la dejaba recostarse y dormir en su pecho. Y así la ovejita fue creciendo junto con los hijos de ese hombre. Un día llegó un visitante a la casa del rico y el rico lo invitó a comer. Pero como no quería matar ninguna de sus ovejas ni de sus vacas, le quitó al pobre su ovejita y la mató para darle de comer a su visitante. Al oír esto, David se enojó mucho contra el hombre rico y le dijo a Natán, pero ¿cómo pudo hacer esto? Ese hombre no tiene sentimiento. Te juro por Dios que ahora tendrá que pagarle al pobre cuatro veces más de lo que vale la ovejita. Y además merece la muerte. Entonces Natán le dijo, pues tú, David, eres ese hombre. Y ahora el Dios de Israel quiere que oigas esto. Yo te hice rey de todo mi pueblo. Te cuidé. Yo te hice rey de todo mi pueblo. Yo te cuidé para que Saúl no te matara hasta te dir su palacio y sus mujeres. Y aún te habría dado mucho más si tú así lo hubieras querido. ¿Por qué te burlaste de mí, que soy tu Dios? ¿Por qué hiciste lo que yo prohíbo? En realidad no fueron los amonitas quienes mataron a Urias, lo mataste tú. Y lo hiciste para quedarte con su mujer. Pero ahora por haberte burlado de mí y por haberle quitado a Urias, su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. Tus propios hijos te harán sufrir mucho. Y si tus propios hijos te harán sufrir mucho. Si a escondidas tuviste relaciones sexuales con la mujer de otro, yo haré que otros hombres tomen a tus mujeres y se acuesten con ellas delante de todo el mundo. Y David le dijo a Natán, Reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta. Natán le contestó, Por eso mismo Dios te ha perdonado y no vas a morir. Pero por haberte burlado de él no vivirás y el hijo que tuviste con Bésabé no vivirá. Después de decir eso, Natán se fue a su casa. Y en efecto Dios hizo que el niño se enfermara gravemente. David no comía nada y se pasaba toda la noche tirado en el suelo rogándole a Dios que curara al niño. Sus consejeros le pedían que se levantara del suelo y que comiera, pero David se negaba a hacerlo. Al séptimo día el niño murió. Los consejeros no se atrevían a decirle nada a David porque pensaban, si cuando el niño aún vivía le pedíamos que comiera y no nos hacía caso, ahora que el niño ya murió es capaz de hacer una tontería. Pero David se dio cuenta de que sus consejeros le ocultaban algo y comprendió que su hijo ya había muerto. Entonces dijo, ya murió el niño, ¿verdad? Y los consejeros le contestaron, sí, ya murió. Y de inmediato David se levantó del suelo y se bañó, se perfumó, se cambió de ropa y luego fue a adorar a Dios a la carpa donde estaba el cofre del pacto y cuando regresó a su casa pidió que le sirvieran de comer y comió. Cuando el niño aún vivía usted no comía y lloraba mucho porque él lloraba mucho por él y ahora que ha muerto usted se levanta y se pone a comer. Y David le contestó, mientras el niño aún vivía yo no comía y lloraba porque creía que Dios me tendría compasión y sanaría a mi hijo. Pero ahora que ya ha muerto, ¿qué gano con no comer? No puedo devolverle la vida ni hacer que vuelva a estar conmigo. Más bien, algún día yo moriré e iré a reunirme con él. Amén. Bueno, realmente vemos exactamente en esta versión, vemos exactamente cómo el Señor le ha dado este mensaje, ¿verdad?, a David y nos vuelve a dar este mensaje también a nosotros. Vemos acá el dolor de un padre, ¿verdad?, el dolor de un hijo de Dios arrepentido, arrepentido a lo sumo. Él en un momento reconoce que él ha pecado no solamente contra el hombre, no solamente que ha sido el autor del asesinato de Urias, ¿verdad?, de la muerte de Urias, sino que también ha pecado contra Dios, contra el mismo reino de los cielos. Y vemos exactamente cómo en la Biblia nos habla del corazón de David. Es una de las partes donde sabemos nosotros, aquellos que hemos estudiado un poco, sabemos que el corazón de David se asemejaba al corazón de Dios. Pero no en esta parte, ¿verdad?, no en esa parte cuando David cayó en ese pecado. Ahí su corazón no era igual al corazón de Dios. Y entendemos exactamente que este pecado, de repente, este rey lo quiso desaparecer, ¿verdad?, lo quiso silenciar, que nadie se enterara. Ustedes saben exactamente que David hasta tramó exactamente cuando se enteró que la mujer, ¿verdad?, estaba embarazada. Él intentó, ¿verdad?, que ese hijo no fuera descubierto, que fuera de él. Sin embargo, todos esos planes no le sirvieron. Todas esas estrategias humanas para que su pecado no saliera a la luz no le resultó. Porque Dios exactamente entendía que ese pecado que cometió David debía ser descubierto, debía salir a la luz. Y podemos entender exactamente cómo David fue descubierto y vemos exactamente que a Dios no se lo puede engañar. Pasado el día, o sea, después cuando Dios le manda al profeta Natán, cuando él ha sido descubierto, cuando le da, le habla también exactamente del juicio que cae a través de este pecado, ¿verdad? No solamente para él, sino para toda su casa, para todos sus hijos. Él empieza a profetizar, ¿verdad?, le empieza a declarar el pecado que cometiste trae consecuencias graves en tu vida. Trae consecuencias graves con tus hijos. Trae consecuencias graves con tus mujeres. Vemos exactamente cómo Dios le empieza a aplicar una regla muy, pero que muy dura, ¿verdad? Sin embargo, exactamente, Dios lo exhorta y le dice, te burlaste de mí, te paraste arriba de mi palabra. Te importó nada exactamente ser un representante en la tierra de mi palabra y este proceder no te lo puedo dejar pasar. Por eso viene el juicio, ¿verdad?, viene el juicio de Dios para David. Cuando David se encuentra exactamente que él es culpable, su corazón se quiebra. Vemos un David arrepentido, por supuesto que sí, y ese arrepentimiento Dios lo toma para que David no muriera. Si usted ve exactamente, al oír esto, David dice, reconozco, en el verso 19, reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta. Vemos exactamente cómo el reconocer su pecado, cómo el realmente quebrantarse, que realmente sabiendo exactamente que había hecho lo malo, ¿verdad? Tal vez David, en ese reinado, lo sabrían muy pocas personas que él era culpable. Tal vez cuando él se iba a acostar, ¿verdad?, cuando él iba a dormir, no podría conciliar mucho el sueño sabiendo que lo malo que había hecho, ¿verdad?, que había matado a un hombre para acostarse con su mujer. Y vemos exactamente que por reconocer este pecado, por humillarse delante de Dios, el profeta Natán le dice, por eso mismo, porque has reconocido, porque te has quebrantado, porque realmente has pedido perdón a Dios. Por eso, por eso mismo, este, Dios dice, Dios te ha perdonado y no vas a morir, pero por haberte burlado de él, no vivirá el hijo que tuviste con Bezabé. Y vemos exactamente cómo Dios le habla y le empieza a decir que ese hijo, ¿verdad?, que estaba, que ese hijo no iba a vivir. Y acto seguido nos empieza a mostrar la Biblia de este hijo, podríamos decir que fuera un niño, un niño chico, no lo sabemos, pero vemos exactamente que ese niño enfermó. Y su enfermedad, ya sabíamos, ¿verdad?, porque Dios ya había hablado que su enfermedad era una enfermedad de muerte. Sin embargo, vemos una actitud que realmente vemos a este rey, un rey quebrantado, un rey que se pone a clamar, que se pone a orar, que se pone a ayunar, ¿verdad? Lo vemos en la palabra que dice que él hace cilicio, lo vemos en la palabra que él está haciendo ayuno, lo vemos en la palabra que él está llorando, clamando a ese Dios misericordioso, ese Dios bondadoso, un Dios donde él empieza a clamar por la vida de su hijo. Yo creo que, tal vez, no lo dice la palabra, pero yo creo que muy probablemente diría David, mejor llévame a mí, fui yo el que pequé. No toques a mi hijo, mi hijo tiene todo un futuro por delante, déjalo vivir. Sin embargo, vemos que Dios le había hablado y Dios le había dicho, el hijo que tuviste con Benzabé, bueno, ese hijo no va a vivir. Podríamos entender exactamente al principio de este mensaje, ¿verdad?, cuando nos daba este título, podríamos decir que Dios a veces no responde favorablemente nuestras oraciones. Vemos un rey sabiendo que Dios ya le había hablado, sabiendo por causa de qué ese niño se iba a morir, ¿verdad?, ese inocente, ¿verdad?, iba a morir por el pecado de su padre. Sabemos exactamente que Dios ya había determinado ese juicio, sin embargo, lo vemos a David clamando, lo vemos a David llorando, lo vemos a David ayunando, pidiéndole al Señor misericordia, pidiéndole al Señor que realmente no se llevara a ese niño, ¿verdad? Y vemos exactamente que no fue unas horas de clamor, no fue exactamente un día en que el rey pidió, sino la misma palabra nos dice que fueron siete días, siete días de oración, siete días de ayuno, siete días donde el rey no se bañó, no se levantaba. Los sirvientes le venían y le decían, coma algo, aliméntese, fortalécese, sin embargo, ese rey por esos siete días no comió nada, no se levantaba, no dormía en su cama, era simplemente un llanto, un clamor, ¿verdad? Y cuántas veces, a veces a nosotros también, ¿verdad?, oramos, le pedimos algo al Señor, tal vez no por siete días, tal vez no es que vamos a hacer un ayuno de tantos días, tal vez sí, pero Dios, por alguna razón, Dios no le respondió a David. Por alguna razón, Él dejó que pasara todos esos días, ¿verdad?, mientras aún más ese niño iba agonizando, aún más la enfermedad iba poniendo en la vida de ese niño cada vez más grave, ¿verdad? Esa enfermedad iba corriendo aceleradamente en la vida de ese niño, quitándole su vida, ¿verdad?, sabiendo ese padre que no podía hacer más nada que orar, no podía hacer más nada que llorar a ese Dios bondadoso. Sabiendo también que Dios ya le había dicho que no, que se iba a morir, y aún así, esas oraciones, esos clamores, ese quebranto delante de la presencia del Señor estaba, ¿verdad? Cuántos muchos de nosotros también oramos, le pedimos, le rogamos, a veces pasan días, a veces pasan meses, a veces pasan años pidiéndole al Señor, y Dios no responde favorablemente como nosotros quisiéramos, no responde positivamente como nosotros anhelamos, pero sin lugar a duda que la voluntad de Dios sea hecha, no solamente en la vida de David y en la vida de ese niño, sino que también en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando pasan estas cosas, algunas personas, ¿verdad?, algunos de nosotros, nos enojamos a veces hasta con Dios, ¿por qué Dios no me responde?, ¿por qué Dios no me lo da?, ¿por qué Dios no hace que se sane? Cuántos he escuchado personas que muchas veces creen que a Dios se le puede manipular, si no sanas a mi madre, yo no te sirvo, si no haces esto, Dios, yo no hago tal cosa. Sin embargo, a Dios no se lo puede manipular, Dios es un Dios soberano por encima de todas las cosas, es Él el que da la vida y es Él el que la quita, ¿verdad? Vemos este clamor no de un día, no de una hora, ¿verdad?, de siete días, siete días donde David clamó y su respuesta siguió siendo la misma. Tal vez en esos siete días David solamente escuchaba el silencio de Dios porque Dios ya había hablado, Dios ya había dicho lo que iba a hacer y así como Él lo dijo, así lo hizo, ¿verdad? Y vemos exactamente como el séptimo día este niño muere, ¿verdad?, lastimosamente muere cumpliendo la palabra del Señor. Cuando David vio la actitud de sus criados, cuando David vio la actitud de los que estaban ahí cerca de él en la corte, que me imagino que estarían diciéndose, ¿cómo le vamos a decir? ¿Quién le va a decir la noticia? Capaz que se va a enojar con nosotros, capaz que pueda cometer hasta una locura, porque no sabían cómo iba a reaccionar, ¿verdad? Ya lo habían visto en todos esos largos de esos días, ¿verdad?, que el rey no atendía consejo de nadie, que el rey realmente solamente quería llorar amargamente su pena, ¿verdad?, su pena de que ese niño estaba enfermo y de que estaba sentenciado. Pero cuando David se da cuenta de que algo estaba pasando, algo realmente le dijo ahí en su corazón, en su mente, el niño ya murió, el niño ya murió. ¿Para qué vas a seguir orando si la respuesta ya estaba dada? La respuesta, Dios ya te había dicho que no, Dios te había dicho que no iba a vivir. Sin embargo, cuando David se da cuenta, empieza a preguntarle, ¿verdad?, ¿el niño ya murió? Y entonces ahí le dicen, sí, ya murió. Entonces vemos la actitud que toma David, cómo David se levanta de ese lloro, se levanta de ese clamor, se levanta de ese ayuno, después de siete días clamar a ese Dios, después de esos siete días intercediendo por la vida de su hijo, pero vemos una actitud que le asombra a todos los que estaban alrededor de David. Porque David se levanta, dice la palabra, que va y se baña, se perfuma, se pone sus ropas reales, me imagino yo, y dice que se va a adorar a Dios. ¿Cuántas muchas veces de nosotros, cuando Dios nos dice que no, cuando Dios nos dice que no va a responder esa petición, ese ruego que hemos estado pidiendo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros muchas veces hasta nos enojamos con Dios, hasta nos enojamos con los siervos? No, no voy más a la iglesia, no te voy a servir más, no me hablen más de Dios, yo no quiero saber nada con Dios. Muchas veces proferimos esas palabras, pero la actitud de David, aún recibiendo esa negativa, aún esa noticia que realmente le debe haber dolido mucho, por supuesto que sí, por supuesto, porque él, me imagino yo, que amaba a su hijo, y exactamente no quería que muriera, lo vemos en la palabra, que él, si hubiese podido existir un médico que lo pudiera solucionar, ¿verdad?, sanar de esa enfermedad, lo hubiese contratado, pero él sabía exactamente que ese niño estaba enfermo a causa de él, a causa de su pecado, por eso también fue a las rodillas, por eso también fue en ese ayuno intensivo, clamando, ¿verdad?, no se paraba solamente orando por ese hijo, intercediendo, ¿verdad? Y vemos exactamente que David, cuando le dan las noticias, vemos una actitud que realmente llama la atención, ¿verdad? Dice que llama la atención porque David se levantó, comió, digo, no, se levantó, se bañó, dice la Biblia, que se perfumó, y que fue a adorar a Dios, pero cuando regresó, pidió que le sirvieran la comida, y comió, entonces ahí sus consejeros le empezaron a preguntar, ¿por qué has hecho esto?, cuando estaba el niño vivo, solo no comías, solamente llorabas, llorabas, no te levantabas, ¿por qué aconteció todo esto?, ¿no? Entonces David le responde, le dice, mientras el niño aún vivía, yo no comía y lloraba porque creía que Dios me tendría compasión y sanaría a mi hijo, pero ahora que ya ha muerto, ¿qué gano yo con no comer?, no puedo devolverle la vida ni hacer que vuelva a estar conmigo, más bien, más bien, algún día yo moriré e iré a reunirme con él. Vemos exactamente como la esperanza de David era, no es que se cierre el capítulo aquí, algún día yo volveré a ver a mi hijo, yo sé que Dios lo tiene guardado, y yo sé exactamente que voy a ir para ahí, me encontraré con mi hijo, y vemos exactamente que esta actitud, ¿verdad?, esta actitud cuando David, Dios le dice que no, que él sigue abogando, que él sigue orando, pero cuando ve que se encuentra con la muerte de su hijo, él no lo reprende a Dios, él no se queja de Dios, él no murmura contra de Dios, ¿verdad? Vemos a un David que realmente toma esa muerte de ese hijo como algo como es que es la voluntad del Señor. Vamos rápidamente a un pasaje en el libro de Isaías, donde vemos la vida, en Isaías 38, ya lo hemos compartido este pasaje, pero vemos exactamente que a veces Dios te dice que no, y otras veces Dios te dice que sí, ¿verdad? Dice, Dios prolonga la vida de Ezequías, y leemos la palabra del Señor, en esos días el rey Ezequías estaba enfermo gravemente y estaba por morir. El profeta Isaías fue a visitarlo y le dijo, Dios dice que vas a morir, así que arregla todos tus asuntos familiares más importantes. Entonces Ezequías volvió su cara a la pared y lloró a Dios así, Dios mío, no te olvides que yo siempre he sido sincero contigo y te he agradado en todo. Y luego Ezequías lloró con mucha tristeza. Y vemos exactamente que el rey, el profeta se va de la casa, pero Dios le dice al profeta Isaías que vuelva, y le dice, vuelve y dile al rey Ezequías que yo, el Dios de su antepasado, David, he escuchado su oración y he visto sus lágrimas. Dile que lo sanaré y que voy a darle 15 años más de vida. Yo salvaré a Ezequías y a Jerusalén del poder del rey de Asiria. Dile además que como prueba de que cumpliré mi promesa, le daré esta señal. La sombra del reloj del rey Asas va a retroceder 10 grados. Y todo sucedió como Dios dijo. Acá vemos exactamente como también hay una orden de Dios, ¿verdad? Este profeta, el profeta Isaías, empieza a decirle al rey Ezequías y le da este mensaje, ordena tu casa, ordena tus asuntos familiares porque estás enfermo de muerte. Sin embargo, vemos la actitud de Ezequías, ¿verdad? Dice que él se da vuelta hacia la pared, llora y le clama a ese Dios vivo. Le clama, le ora, le dice a ese Dios vivo, ¿verdad? Señor, acuérdate de cómo te serví. Señor, acuérdate, haz memoria, Señor, de cómo yo he sido delante de tu presencia. Haz memoria, Señor. Y esa oración, esa oración que hizo Ezequías, hace que Dios cambie la sentencia, podríamos decir. Cambie, ¿verdad? Y entonces, le da la orden al profeta y le dice, vuelve a donde está el rey. Dile que lo voy a sanar. Dile también que le voy a extender 15 años más en su vida. Vuelve y dile que le voy a dar esta señal. Que el reloj va a retroceder. Vemos exactamente que esto históricamente, ¿verdad? Es algo, podríamos decir, imposible. Que el reloj retroceda en vez de que avance el tiempo. Sin embargo, para Dios no hay absolutamente nada imposible. Y acá lo vemos, el poder de Dios manifestado, ¿verdad? Le extiende la vida 15 años más al rey Ezequías. Le da esta señal, ¿verdad? Que retrocede el tiempo. Vemos entonces cómo este rey, si usted empieza a leer el libro de Isaías 38, vemos exactamente cómo este rey, en estos 15 años agregados, podríamos decirle, este rey que ha tenido, desde que él nació hasta ese momento, cuando Dios le dice que en ese tiempo se iba a morir, este rey había hecho lo bueno, este rey realmente había hecho lo obediente delante del Señor. Pero vemos también cómo cuando Dios le extiende estos 15 años, vemos cómo su carrera, podríamos decir, su profesión de cristiano, empieza como que a mancharse. Empieza a hacer lo malo delante del Señor. Estos 15 años de este rey no fueron buenos. Fue un antes y un después. La voluntad de Dios era que se lo llevara antes. Pero este rey le pidió que no quería todavía salir de la tierra. Estos 15 años que él estuvo delante de la presencia del Señor realmente no fueron favorables para su vida. Realmente él empezó a decir, bueno Dios, paró el tiempo porque me ama a mí, porque me quiere mucho a mí. Entró la altivez, entró la soberbia, entró a querer como que ser más que los otros, ¿verdad? Y todas estas pequeñas actitudes empezó este rey a una derrota delante del Señor. Por no querer hacer la voluntad del Señor. Y a veces nosotros tenemos que aceptar que la voluntad de Dios es que muchas veces Dios nos diga que no. A veces nosotros pedimos cosas esperando que ese Dios nos dé esa victoria. Pero nuestra mente es muy finita, nuestra mente es muy chica, nuestra capacidad para ver las cosas es muy limitada. Dios mira mucho más allá de lo que podemos nosotros mirar. A veces cuando Dios te dice que no, te está diciendo hasta para tu propio bien y no nos damos cuenta. Muchas veces cuantos de nosotros quisiéramos que Dios respondiera todas las oraciones que nosotros le hacemos. Que todo fuera bendiciones y bendiciones y bendiciones, victorias, victorias, victorias. Pero a este rey David realmente tuvo consecuencias su pecado. Tuvo consecuencias y esas oraciones en ese tiempo, en esa semana, en esos siete días no fueron respondidas por Dios. Sin embargo, él siguió clamando, él siguió pidiendo. Él no fue a consultar de repente a un brujo, a un espiritista. No, él siguió clamándoles a Dios porque él sabía que había una sentencia contra su hijo. Pero también sabía que si Dios quería, Dios podía cambiar esa sentencia. Más cuando fallece ese hijo, él me imagino que debería estar triste, por supuesto que sí. Pero tampoco entra en una depresión como diciendo, no, ya no quiero vivir más, ahora no voy a adorar más a Dios, ahora no voy a levantarme más de este pozo. Ahora caigo en esta depresión y no me levanto, permito exactamente que pasen los días y que yo cada día más me acerque hasta la muerte. No fue la actitud de David. David exactamente cuando se encontró con la muerte de su hijo y con que su oración no fue respondida como él quería, David se levantó y siguió adelante. Tenía que levantarse y seguir. Hasta todos se asombraron y le dijeron, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Parece que es algo que realmente llama la atención. Y David lo dijo, yo ya estoy tranquilo, mi hijo donde está, lo tiene Dios a salvo, lo tiene Dios guardado, tranquilos. Lo que me tengo que procurar ahora es que yo vaya con mi hijo. Lo que tengo que procurar ahora es que si Dios no me ha matado a mí, si todavía estoy vivo, es para que le adore, para que le obedezca. Y vemos exactamente como este rey Ezequías, vemos exactamente como le pide al Señor, Señor, dame más vida. Y el Señor se la da, añade más vida. Pero su currículum, podríamos decir, su hoja de vida cristiana, empieza como que a mancharse en ese tiempo agregado. En ese tiempo que Dios se lo concede, pero que el rey no camina conforme a la voluntad de Dios. Vemos exactamente que la voluntad del Señor es perfecta. La voluntad del Señor es perfecta para los que amamos al Señor. Y quería ir contigo, obviamente, a Gesemaní, cuando vemos a un Jesús, ¿verdad? A un Jesús que realmente, Él dice la palabra, que está angustiado. No vemos a otro Jesús en otras partes de la Biblia que esté angustiado, pero vemos exactamente una oración que dice que hasta sudaba sangre. Y vemos exactamente un Jesús que oró, no una vez. Dice la palabra que oró hasta tres veces, pidiéndole al Señor, Señor, pasa de mí esta copa. Señor, estoy angustiado. Pasa esta prueba, Señor. Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A Jesús también le dijeron que no. Jesús no era que Él le nacía por ir a la cruz. Jesús no era que dijo, ¡ay, sí, me encantaría ir a la cruz! No. Vemos a un Jesús que realmente le pidió al Señor, orando con ruegos, con súplicas, con clamor, diciéndole a sus discípulos, ¡por favor, ayúdenme en orar! ¿No pueden orar ni siquiera conmigo una hora? Vemos una exhortación porque Él estaba sumamente preocupado, angustiado por lo que le estaba aconteciendo. Sabía que realmente era muy duro lo que le tocaba. Sin embargo, Él, aún no queriéndolo hacer, termina esa oración diciéndole, ¡hágase tu voluntad! La voluntad de Dios es perfecta para nosotros que somos sus hijos. La voluntad de Dios en nuestra vida, aunque de repente Dios nos diga que sí a todo, aunque de repente tú estás pidiendo algo y Dios te diga, ¡no, no te lo voy a dar! ¡No te lo voy a dar! Y sabemos exactamente que esa voluntad de Dios es perfecta. ¿Cuántos de nosotros tenemos que entender esto? Que realmente, aunque sea muy grave, ¿verdad?, como lo que le pasó a David, que falleció su hijo, su hijo exactamente muy amado, y que él entendía que fue por su causa. Dios se lo había dicho, a causa de este pecado, el hijo que tienes con Bezabet va a morir. Y vemos exactamente que fue a causa de su pecado. Vemos exactamente cómo la sentencia, ¿verdad?, viene a la casa de David, ¿verdad? No solamente con ese hijo que muere. Después vemos en la vida de David, si usted empieza a estudiarla, vemos exactamente que Dios le cumple todas las cosas que le ha dicho a David. Empieza realmente a tener varios problemas familiares, varios problemas con sus hijos. En una de las sentencias era, sufrirás mucho por tus hijos. Y así mismo le pasó a David. Este rey de Ezequías le dijo al Señor, no, no, no quiero, no quiero irme, no quiero morir, no quiero ir a tu presencia. Y esos 15 años que le agregó el Señor, como quien dice, lo manchó. Si hubiese ido antes su currículum, su hoja de vida, digamos, como cristiano, como rey que hizo lo bueno, hubiese dicho, muy bien, excelente, pero hay un antes y un después, después de esa oración. Tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios, que Dios es Dios. A veces Dios te va a decir que no, a veces Dios te va a decir que realmente no es su voluntad aquello que estás anhelando, aquello que le estás pidiendo, aquello que estás clamando. Que el Señor nos ayude a pedir con inteligencia, a pedir con sabiduría. Y vemos exactamente nuestro Jesús en Getsemaní, cuando Él oraba y le pedía al Señor que Él no quería, pasa de mí esta copa, no quiero hacerlo, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Estoy dispuesto a aceptar, aunque sea el no para mi vida. ¿Estaremos nosotros orando también de esa manera? ¿Estaremos nosotros diciéndole cuando oramos, cuando presentamos esas oraciones delante del Padre, estaremos diciéndole lo mismo al Señor? Señor, te pido por esto, Señor, te pido por aquello, pero que no sea mi voluntad, sino que esta petición la pongo para que sea para la gloria del Señor, para que sea en tu voluntad, para que cuando tú me bendigas yo pueda bendecir a los demás. ¿Cuántas veces vemos personas que se acercan a la iglesia que aman a Dios, que aman a Dios y aman su palabra, y que vienen y nos dicen, muchos de ellos, necesito un trabajo, necesito una casa, necesito un auto, un vehículo, necesito esto, necesito aquello. Y cuando Dios responde favorablemente, le da esa casa, le da ese auto, le da ese trabajo, vemos exactamente que no pueden congregarse porque tienen que cuidar la casa si no se la roban. Vemos exactamente que ese vehículo que le habían pedido al Señor, que muchas veces dicen, si Dios me da un vehículo, lo voy a poner al servicio del Señor. ¿Usted lo escuchó? Yo también. Sin embargo, cuando alguien le dice, hermano, ¿usted puede ir a buscar a la ancianita que vive lejos, que no puede caminar? Ah, no, no, no. En mi auto no. Entonces, ¿cómo vemos exactamente cómo se burlan de Dios? Vemos exactamente cómo Dios muchas veces le da trabajo, le responde, y después ya no tienen tiempo para venir a adorar al Señor, ya no tienen tiempo para agradecerle a Dios, ¿verdad? ¿Qué tremendo mensaje, qué tremenda enseñanza? Nosotros tenemos que reflexionar en esto. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo? ¿Cómo le estamos hablando a nuestro Dios? ¿Cómo le estamos pidiendo a ese Dios bondadoso para que Él siga obrando nuestra vida y siga teniendo misericordia, no solamente con nosotros, sino con nuestra familia, con nuestros vecinos, con todos esos allegados? ¿Usted se acuerda cuando a David se le muere el hijo y los que estaban ahí, ¿verdad? Los sirvientes, todo ese lugar, todos sus consejeros, lo ven a David cuando se entera que había fallecido ese hijo, que tenían hasta miedo de darle la noticia, ven como Él se levanta, se levanta en victoria, se levanta, va, se baña, se muda, se perfuma, y va a adorar al Señor, va a la casa a adorar al Señor, aunque Dios ya le había dicho que no, aunque su corazón tal vez estaba triste, me imagino que estaría triste por la muerte de su hijo, sin embargo, Él toma la actitud de seguir adelante. Dios, vemos a un Jesús que también le pide al Señor, le dice al Señor con ruegos, con clamor, con súplica, que Él no quería ir a la cruz, vemos a Jesús que realmente Dios no le responde como Él quisiera, pero aún así, Él dice, así y todo, voy a glorificar a mi Padre, voy a glorificar a Dios, no fue fácil ir a la cruz, no fue fácil ese sacrificio que Él hizo por ti y por mí, no es fácil muchas veces escuchar que Dios te diga, no te voy a dar esa petición que me estás pidiendo, no voy a hacer esa bendición que tú estás anhelando, no te lo voy a dar, no me lo pidas más, porque no está en el orden que yo tengo para ti, no está en la voluntad mía, no está en los planes para glorificar el nombre del Señor en esta tierra. y aún así, Dios dice, lo hago así porque te amo, lo hago así porque no me he olvidado que eres mi hijo, que eres mi hija. Aún a Jesús, cuando Él le pidió, pasa de mí esta copa, vemos que Dios, no le pasó la copa, vemos que Dios en el Gesemaní, cuando las palabras de Jesús dijo, que se haga tu voluntad, vemos como Dios envió un ángel para fortalecerlo, para aceptar la voluntad del Señor. A veces, cuando Dios nos dice que no, tenemos que esperar esa fortaleza de parte del Señor, como Dios lo fortaleció a David para que él entendiera que ese hijo se lo había llevado Dios pero que estaba salvo, que estaba guardado y que en otro tiempo David lo iba a volver a ver. No importa qué situación o qué circunstancia le estemos pidiendo al Señor y tal vez Dios nos diga que no, pero aún así debemos de seguir adelante, debemos de mirar no con nuestra vista, no con nuestra vista, no con nuestros sentidos, sino que la voluntad de Dios en mi vida, Dios sabrá por qué no me lo da, Dios sabrá por qué me estará librando, Dios hace como Él quiere y que así sean nuestras oraciones, que seamos sumisos, que seamos realmente agradecidos, no como este Rey que le pidió, Dios le dio 15 años para después volverse un altivo, un soberbio, para decir exactamente que por causa de Él, Dios le había parado todo el tiempo, que Él hacía que Dios hiciera lo que Él quería y no era así, Él entendió mal, muchas veces nosotros entendemos mal y muchas veces Dios nos tiene que decir que no para que nosotros podamos entender que es a Dios que se le da toda la gloria y toda la honra. Bueno, mis amados, vamos a estar orando, que damos gracias a Jesús por esta reflexión, te damos gracias Señor, porque Tú estás con nosotros, Tú nos das vida Señor y entendimiento, sabiduría Señor, gracias Señor amado como Tú fortaleciste a Jesucristo y Tú Señor a veces nos dices que no, pero Señor creemos Señor que Tú nos vas a fortalecer para entender Tu palabra, para entender a Ti y Tus planes, los planes que Tú tienes con nosotros, que sean Señor esos planes en nuestras vidas, esos planes Señor que realmente se cumplan en nuestras vidas, ponemos nuestras vidas delante de Tu presencia, seas Tú Señor amado permitiendo saber y entender Padre como Tú quieres que nosotros caminemos, como Tú quieres que nosotros hablemos, como Tú quieres que nosotros oremos Señor, que oremos con entendimiento para que sea Tu voluntad en nuestras oraciones, en nuestras vidas, en nuestros hechos, gracias te damos Jesús porque Tú Señor amado infinitamente nos amas y nos das todas las cosas para que nosotros podamos entender el camino en que Tú quieres que nosotros andemos, gracias Señor Jesús, amén y amén. Bueno mis queridos y amados, se nos ha terminado el programa de las hormigas, nos escucharemos Dios mediante la semana que viene, bye bye. y así ha finalizado su programa las hormigas con la misionera Sara Esther Trapote esperamos que haya sido de bendición a su vida si desea contactarnos búsquenos en Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube como Sara Esther Hormiga o llamando vía WhatsApp marcando símbolo de más 598095 875174 será hasta la próxima edición de su programa Las hormigas con la misionera Sara Esther Trapote Shalom Shalom